Hola chicas, en este video se va a tratar acerca de unos regalos que me mandó mi tía Coco de México y como les digo, tengo que peinar mi cabello porque si no se me esponja como león y no quiero, no quiero, no quiero entonces, saliendo del tema, entrando del tema otra vez traigo unos regalos que me hizo mi tía, ya les había dicho, mi tía Coco de México, es de la marca Bisú, yo desde cuando ya quería probar ya había probado, había probado estas que yo las había comprado con una chica y me gustaron mucho, está el cuarteto 17 creo porque ya se le borró el número, el de los neutros y el 38, el de los morados y me gustaron, pero quería probar más cosas entonces le comenté a mi tía que si me podía comprar cosas y ella me dijo que sí y a últimas me salió regalando y a mí me dio mucha vergüenza porque pues yo le pedí un chorro de cosas pero yo con la intención pues de mandarle dinero para que las comprara y pues ya después ella me dijo, no, no te las regalo que vergüenza, bueno entonces, gracias tía, gracias, gracias, gracias y empiezo, para no hacerlo tan largo empiezo con los Tintaline ahorita voy a subir una reseña a mi canal colaborativo que es Latin Fashion Gears acerca de los Tintaline la voy a dejar aquí abajo o si no, la subo también aquí también, no sé y este, es acerca de estos Tintaline que se los recomiendo mucho mucho, 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 mucho son estos colores para las chicas de México ya las conocen muy muy bien no, son nueve son tres de ojos que viene siendo estos tres nada más se los voy a hacer rápido estos tres son muy cremosos y de labios son todos estos son seis y también son muy cremosos y muy durables una de las cosas que vi que también lo dije en otro video estoy enferma también lo dije en otro video es de que si tú eres de aquí de Estados Unidos y no puedes conseguir estos de Bisú que son muy buenos tienes otra opción que es el BH Cosmetics Waterpuff Light Liner Waterpuff Light Liner este este es igualito a esto igualito igualito no más que pues obviamente este es más barato que este pero es la misma cosa miren vean el acabado es el mismo es lo mismo y vean como pintan los dos y los dos son waterproof duran bastante 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 entonces ya tienes una opción nueva si no puedes comprar el de Timeline Tintaline de Bisú puedes comprar el de Vies Cosmetics y si tú no puedes comprar el de Vies Cosmetics puedes comprar el Tintaline de Bisú eso es algo que descubrí y es muy padre después me compró cuatro labiales este es todo está al revés 117 es un color muy bonito tiene brillitos no sé me encantan y la luz no me ayuda mucho por eso también no quiero hacer swatch porque aquí está lloviendo en mi luces o red entonces bueno es este el segundo es el 50 sí este y es un color como borgonia muy muy padre lo he estado usando ahorita bastante porque se está usando mucho es este y también este que amo miren ya como está pobrecito de mi labial es el 36 que yo estaba comentando con Nitzali que su canal es Nitzali Nitzali les voy a poner aquí abajo que este es igual al yum al yum al can yum 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 algo así de mac al yum yum candy ay no sé no me acuerdo como se llama pero es el nuevo el yum yum muchos ya lo tienen es este rosa yo cuando fui a mac iba directamente a comprar el yum yum candy candy yum esa cosa iba a comprarlo pero yo llevaba puesto este entonces cuando abrí este y vi el otro miren miren que color tan bonito y vi el otro swatché este en mi no se diga swatché o probé este en mi mano probé el yum yum y eran iguales no más que el yum yum es más mate queda más mate en los labios y este tiene un poco más de brillo pero respecto al color es lo mismo cualquier chica que me diga que no pues no sé a lo mejor es su opinión de ella pero si tú tienes este y lo has comparado con el yum yum vas a ver que es casi lo mismo y pedí este el 130 y este es un color muy naranja muy muy padre también y este es el dupe el dupe el dupe dupe no sé cómo se diga de ahhh buen and wild el carros gold es el ciento bueno el carros gold este es su dupe para las chicas que a lo mejor no pueden conseguir en México buen and wild no se preocupen el 130 es igual al carros gold de buen and wild ok seguiente paso debería hacer un video de comparaciones luego luego se los prometo voy a ir a MAC me voy a tarrajar mi mano de de pibiles y voy a llevar el mío y si si lo voy a hacer ok después aunque le caiga alucinar el 8 después me trajo a 4 octetos yo quería octetos porque ya los cuartetos ya los había probado entonces yo nunca pensé que fueran tan chiquitos me imaginaba un cosita un poquito más grande pero pues me gustó mucho este es el número 2 y estos son los colores a mí me encantó esta esta no sé esta como que digo ay muy padre para el otoño para el invio para el invio angélica para el verano esta me gustó mucho 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 para el verano después me trajo esta el tono 4 y esta no la abierto esta nuevecita y es en colores neutros mira y todos me inventan muy muy padre mira y también me gustó mucho 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 después me compró la el octeto número 6 que viene en tonos méxicos mexicanos muy padres el rosa mexicano el morado lila así como mi labial no sé este ya se me valió bueno nada más miren qué bonitos tonos va a ser un rosa a mí me gustó mucho esta y también me trajo la bueno me compró la número 8 gracias a mi tía Mica también que me hizo el favor de traérmelas porque ya fue a México de vacaciones y me las trajo gracias tía Mica gracias gracias por hacerme ese favor ya que pues muchas personas no se atreven a traer cosas simplemente no quieren traerte cosas y mi tía Mica rápido dijo si yo se las llevo y gracias tía Mica y este es el color esta es la 8 si se los enseñé y este me ha encantado la he usado bastante más el negro como ven porque pigmenta mucho y se me hace muy muy sutil el café esta bueno fueron 4 tetos me estoy yendo rápido porque este creo ya no tengo tanta capacidad la memoria entonces quiero rápido después traje 4 rubores estos todavía vienen en la presentación de antes y ahorita vi que ya vienen redonditos pero pues yo pienso que es la misma fórmula y me trajo el más codiciado y más esperado que yo siempre oigo que es el 5 y es este color este color y si la verdad si me gustó queda como un color muy durazno muy padre este también lo he usado ya bastante por eso está sucio muy rara por el morado no sé por qué y es este este no lo ha abierto miren está nuevecito es el 19 y pues lo voy a abrir aquí para que vean el color miren está bien bonito bien mori bien morito bien bonito yo digo que si es como un lilita y también ha de quedar súper padre este lo voy a utilizar ya porque miren es este color yo creo que se ve no sé pero la luz no me ayuda pero es este color ay este es el 19 después el que sí también he utilizado es el 16 bueno este no este también está súper nuevo súper nuevo no está súper usado súper está nuevo este es el 16 miren es este color es diferente al 5 se ven igual a lo mejor en la cámara pero este es más rosita todos son mate la verdad no sé si tengan con brillitos pero en la página yo los vi dos este pues no decía shimmer ni nada y es este ay no sé no sé si se vea ay y luego están todos que no me dejan y este color que no sé la verdad tengo mucha curiosidad en probarlo este es el 18 y es un color y es un color así este si está pasado este está muy padre yo cuando lo vi en la página yo digo yo quiero ese yo quiero ese y a ver oh my god se ve súper padre ya bien difuminadito es este miren a ver si no parece que traigo moretón porque yo soy muy blanca pero yo creo que ya bien difuminadito se va a ver bonito miren y es este yo cuando lo vi yo lo dije ese yo lo quiero yo lo quiero yo lo quiero yo lo quiero y lo que más más yo anhelaba con todo el corazón era esta bueno en sí la de colima y ya está pero mi tía nada más encontró que esta es la de chapas creo si es chapas y esta es esta aunque yo digo que es el mismo rubor yo pienso ustedes que creen yo pienso que si es el mismo rubor este o sea que le dije hubiera pedido otro si este ya lo tenía pero pues yo no sabía a ver voy a hacer y si efectivamente es del mismo color miren bueno es esta esta ya hice un look y los colores son súper pigmentados miren wow y nada más vean lo que estoy tomando miren súper bonito no o sea está increíble esta paleta el amarillo y el morado miren wow no o sea miren es el negro no o sea está súper padre esta paleta a mí me encantó tiene su espejito y está grandecita esta yo pensé que era un poco más chiquita y esta es súper grande está muy padre y yo quería la de colima que viene en colores rosas a ver si la pido a ver para ver qué tal pero por lo menos esta me encantó miren el negro el negro el negro está pasado de lanza la verdad miren estos son los colores miren el negro o sea y el negro nada más le hice una pasadita no creen que uy le hice una no no es una pasadita y pues esos fueron todos los regalos que mi tía coco me hizo muchas gracias tía coco muchas gracias también a mi suegra que fue la interceptora de para que llegaran estos regalos a mi tía mica entonces tía mica muchas gracias suegra muchas gracias y tía coco gracias 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 y pues eso es todo